En comparación a la actualización, la modificación del CAP provisional amerita que la entidad presente una nueva propuesta ante servir para la obtención de opinión favorable de manera previa a su aprobación. Aquí hablamos de casos tales como la creación de una nueva unidad organizacional, el incremento de cargos o posiciones, entre otros. En tanto, la actualización del CAP provisional es el resultado de la administración de dicho documento de gestión por parte de la entidad, abarcando acciones como el cambio de situación de un cargo o la variación de la clasificación de un cargo no ocupado y no requiriendo opinión de servir para ello. En ese sentido, las actualizaciones se aprueban mediante una resolución de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga a sus veces, previo informe de la Oficina de Planeamiento de Presupuestos, debiendo ser compendiadas y formalizadas por el titular de la entidad como máximo el 31 de diciembre del año fiscal correspondiente.